No, a la realidad del cuerpo activo de Balnearia, yo hace poco que soy, yo era de Arroyito, se está trabajando muy fuerte en lo que es capacitación, tenemos el encargo del departamento UBRE, que justamente es de Balnearia, se está haciendo mucho hincapié, y avanzando paso a paso, firmemente como todo cuartel que lo hace, es año a año, paso a paso, pensando siempre a futuro lo que es capacitaciones. ¿En cuanto a equipamiento? No, equipamiento anda muy bien, muy bien exactamente, simplemente progresando día a día, porque día a día lo que es equipamiento se actualiza año a año, entonces siempre vas a estar atrasado, siempre. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Año a año los costos son muy grandes lo que se equipa, cualquier cuartel lo sabe, se quiere poner al día, pero es imposible, entonces se avanza de a poco, depende de la parte económica de cada cuartel. Hoy en día podemos decir que en el tipo de siniestros, Balnearia tiene mucho lo que es incendio forestal, por ahí la gente no toma conciencia en ese sentido, lo que estamos teniendo mucho es incendio de banquina, que son ahí, intencionales, entonces la gente por ahí usa el fuego para limpiar las banquinas, y bueno, después eso, con la temporada de sequía que tenemos, y más los vientos que tenemos, terminan originándose en un gran problema. En cuanto a los incendios, después lo que es accidentes vehiculares, ha disminuido bastante respecto a años anteriores. En cuanto a apoyo de Estado municipal, provincial, ¿cuál es un poco también la situación? Sí, hoy por hoy estamos teniendo ayuda tanto a nivel provincial como nacional, hoy por hoy Balnearia se encuentra remodelando su edificio estructuralmente, contamos con un gran apoyo de la municipalidad de Balnearia, tanto así como la de la comunidad. Así que seguimos trabajando día a día para mejorar la calidad de servicio para nuestros habitantes. ¿Con cuántos bomberos cuenta? El cuerpo activo cuenta con 32 bomberos activos en este momento, tenemos 6 aspirantes y alrededor de 8 aspirantes menores. ¡Gracias!